Gracias por continuar con Noticias Telemicro. La presidenta del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Nathalie María Hernández, dijo este jueves que someterá la justicia a varias ONGs del país que supuestamente están utilizando adultos mayores en campañas publicitarias para beneficios propios. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos presenta más sobre esta denuncia. Al realizar la referida denuncia, la presidenta del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente advirtió que no permitirá que ninguna entidad se aproveche de los envejecientes para su beneficio particular. Es un acto de irresponsabilidad y no lo voy a tolerar. Las instituciones que están acostumbradas a vivir de la pobreza de los envejecientes en el país, fuera del país, se acabó. Nathalie María Hernández denunció que esas entidades son ONGs que están obteniendo dinero utilizando envejecientes en campañas publicitarias. A esas instituciones las vamos a procesar ante la justicia, las vamos a procesar ante la Procuraduría General por estafa a nuestros adultos mayores. La denuncia fue realizada tras oficiarse una misa en la Catedral Primada de América en esta capital en conmemoración del Día Internacional del Adulto Mayor, en la que envejecientes destacaron la política del gobierno con estos, pero añadieron que aún hay que mejorar. Bueno, es la primera vez que se habla de política de adultos mayores. Es la primera vez. O sea, por consiguiente, no serán suficientes, pero se está haciendo lo que nunca se había hecho. Son tantos y tantos los envejecientes que no tenían ni siquiera que lo quisiera la familia, que ahora todos los recursos son pequeños, no alcanzan. Pero yo soy testigo de cómo se está trabajando en el CONAPE. Y si no le dan trabajo, se supone que hay que darle una pensión. Y si no le dan una pensión, entonces ¿de qué va a vivir? Cuando se está pagando impuestos igual que todos los demás. Según estadísticas del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, cerca del 10% de la población dominicana corresponde a adultos mayores. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Precisamente la red dominicana por una vejez digna denunció este jueves que miles de envejecientes de República Dominicana aún esperan por la pensión prometida por el presidente Danilo Medina a principios de este año. La entidad denunció que actualmente en el país existen cerca de 300 mil envejecientes que no tienen quien los socorra, ya que el gobierno se ha olvidado de ellos al no otorgarle la pensión que corresponde por ley. Es reclamando la pensión solidaria porque está establecida en la ley 8701. Y en el año 2013 el presidente de la República aprobó mediante decreto el reglamento que establece el procedimiento para otorgar la pensión solidaria. Es decir, solo falta la voluntad del Estado para incorporar los fondos en el presupuesto nacional. Estos envejecientes piquetearon en el Parque Colón de la zona colonial en esta capital por la falta de apoyo al adulto mayor por parte del gobierno justo cuando se conmemora este jueves en el país el Día Internacional del Adulto Mayor. Y en los deportes, los azulejos de Toronto finalmente son los campeones de la división este en la Liga Americana. Y en los espectáculos les roban un millón de pesos a José Alberto el Canario y productores nacionales e internacionales ya concursan para el premio El Soberano. Gracias por ver el video.